La felicidad invadió los rostros de las niñas y niños discapacitados que estudian en el Instituto de Educación Especial la entrega de útiles escolares que realizó el alcalde de la ciudad junto a otras autoridades. Llenó de emoción a los 97 niños y padres de familia durante la recepción de mochilas y kits educativos. La directora del Instituto, Marta Ramírez, destacó la acción realizada por el municipio de Guaquillas a favor de los niños con capacidades especiales. El grupo de estudios en la parada de la estupacios en el Instituto de Educación Especial, los estudios en los estudios en el Instituto de Educación Especial, los estudios en el Instituto de Educación Especial y la Facilidad de la República. El alcalde de la ciudad felicitó a los padres por estar integrados al proyecto educativo. Los padres para que esa familia liga para estar muy bien. No liga si quieren los padres de familia. Descindirá el director en los sitios, en todos los que ustedes pueden ayudar. Y nosotros somos ustedes en cualquier tema, estamos siempre a la hora de pago de hacer aspecto también la calle, en la pintura de la ciudad, para dar facilidades, para que ellos desde un día, El presidente del comité de padres de familia, Cristóbal Jaramillo, agradeció al alcalde y concejales. Señores padres de familia, pido un fuerte aplauso para el señor alcalde. Se lo merece porque todos los años ha venido portándonos con lo que es los útiles escolares. Yo también estoy eternamente agradecido, señor alcalde. Siempre nos ha estado apoyando en todo lo que ha sido necesario y nos va a seguir apoyando en lo que falta también. Dios le bendiga y mil gracias de mi parte. A los concejales también. Muchas gracias por todo el equipo que tienen ustedes de trabajo para colaborar, para todo. Les agradezco infinitamente. Muchas gracias. El alcalde aseguró y ofreció la cubierta tipo coliseo para la escuela y en pocas semanas se realizará el asfaltado de las calles de ingreso al plantel. La alegría de los niños al recibir los útiles es lo que se vivió por parte del alcalde y los concejales, reafirmó Marta Ramírez. Del Instituto de Educación Especial Mauro López Teor.